Muy buenas traders y bienvenidos a este curso de fundamentos de la inversión para principiantes. En la clase anterior hablamos de en qué consiste invertir, cómo se hace, qué es una bolsa de valores, cómo funciona, por qué es necesario un broker y lo que vamos a ver hoy es en qué debéis fijaros a elegir un broker y en qué se puede invertir en bolsa. Hola, yo soy Jaime Juez, asesor financiero trader y autor de los libros Trading desde cero y de analista trader que puedes encontrar en Amazon y que ambos incluyen una clase one to one conmigo totalmente gratis. Antes de comenzar recordarte que esta clase es posible gracias al apoyo de Freedom24, el único broker con sede en Unión Europea que cotiza en Nasdaq, la mayor bolsa tecnológica del mundo y que además cumple con la normativa europea MIFID II ya que está regulado en Europa tanto por Bafin en Alemania como por la CISEC en Chipre y por supuesto también regulado en Estados Unidos por la SEC. Recuerda que actualmente Freedom24 tiene una promoción especial a la que podrás acceder desde el link que te dejo en la descripción de esta clase. ¿En qué fijarme al elegir un broker? Esta pregunta es muy importante. Lo primero que tenéis que mirar son las licencias. Debes de comprobar si el broker tiene la licencia para ejercer la actividad de inversión, de trading, de corretaje, como lo quieras llamar. Las licencias son expedidas por los reguladores gubernamentales que son los que supervisan todo este tipo de actividades de todos los participantes o todos los profesionales en el mercado de valores. Para conseguir la licencia, pues el broker lo que tiene que hacer es cumplir con una serie de requisitos legales, entre ellos tener una plantilla de empleados certificados y por supuesto tener un gran capital de fondos propios para poder asegurar el dinero de sus clientes. Así que para un broker una licencia es algo fundamental. Sería como un pasaporte que te abre muchas puertas. El regulador estatal puede hacer que esa licencia se cancele si hay alguna infracción, si se están incumpliendo alguna de las condiciones. Así que es muy importante todo este tema de las licencias. Y sobre todo hay que valorar estos brokers que están muy bien regulados. Al final es algo fundamental. Algo que tienes que conocer es que las licencias normalmente están expuestas al público. Están a disposición de todos a través de la web, tanto del broker normalmente como la del regulador. Así que simplemente suelen tener algún buscador. Normalmente el regulador puedes buscar y ahí te salen todos los datos. Pues esto que ves en pantalla sería un ejemplo de una de las licencias. En este caso de la de Freedom24, una de las licencias que tiene Freedom24. Punto número 2. La reputación. Es importante explorar sobre el broker. Saber quiénes son. Buscar información en Google. Buscar opiniones, reseñas. Realmente es hacer una labor de investigación. Poner la palabra de broker y poner scam en Google para ver si hay algún caso raro. Realmente es hacer un poco de investigación al respecto. Por ejemplo, como os decía al principio, Freedom24 es una filial del holding de Freedom, que al final es una empresa que cotiza en Nasdaq, que al final ya una empresa cotizada ya da una cierta seguridad y no solamente eso, que está cotizando en una de las bolsas más importantes del mundo. Además, la sede principal la tienen en Estados Unidos y por eso, lógicamente, está regulado por la bolsa de valores americana, por la SEC. Y bueno, pues también como opera en Europa, pues también cumple con toda la normativa MIFID II y bueno, pues todo esto que hemos comentado previamente. Punto número 3. ¿Qué es el servicio? Aquí al final es importante interactuar con el broker, interactuar con las plataformas que nos dejan, de plataformas demo, así nos aseguramos de cómo funciona, si todo es intuitivo, si todo es raro, si todo es bastante fluido, si no vemos ningún bloqueo. Entonces, si todo va bien, pues es algo que es importante, porque si no, imagínate que hay un bloqueo y en un momento crítico, pues te puede generar grandes problemas. Entonces, es importante esta parte, probar las plataformas, también a mí me gusta hablar con atención al cliente, preguntarle dudas, preguntarle comisiones y ver un poco la rapidez en la respuesta. Y si un broker te contesta muy rápido, pues lógicamente tienen un buen servicio de atención al cliente. Cuatro, por supuestísimo, las famosas comisiones por el servicio. Al final, el mundo del trading, los brokers o lo que ganan los brokers, normalmente los brokers serios ganan de las comisiones. Por lo que al final, nosotros los clientes, cuando estamos comprando y vendiendo acciones o ETFs o el activo que sea, pues lo que nos cobran es una pequeña comisión por hacer eso. Entonces, según el broker que tengamos, pues vamos a tener distintas comisiones. Hay comisiones por transacciones, por volumen negociado, por servicio mensual, por utilizar fondos prestados, es decir, por apalancamiento, por retirada de fondos. Hay muchos tipos de comisiones. Normalmente, la mayoría de los brokers, pues funcionarían algo así como las empresas de telefonía móvil, ¿no? Que al final lo que hacen es agrupar en planes las tarifas en función de las necesidades de los clientes. Quiero hacer mención a una cosilla que es a la categoría que, como ves ahí, lo he puesto en la pantalla como categoría un poquito aparte, que son los brokers con cero comisión por transacción. Tienen todas las demás comisiones como los demás brokers, pero no tienen tarifas de transacción. Estas empresas normalmente ganan dinero, pues de una forma diferente. Las operaciones con los clientes normalmente no se ejecutan en la bolsa, sino que se redirigen a un tercero, que es lo que se conoce como un creador de mercado o un market maker. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de dinero. Entonces, los creadores de mercado, a su vez, lo que hacen es ejecutar las operaciones a precios que les resultan rentables, pero no tienen por qué ser del interés del inversor. Entonces, hay que desconfiar si una empresa te dice que no tiene absolutamente ningún tipo de comisión y que todo es gratis porque puede ser una estafa. ¿En qué se puede invertir en bolsa? Pues se pueden invertir en muchas cosas, como por ejemplo en acciones, en bonos o en ETFs. Empezamos con la inversión en acciones. Básicamente, una acción es un título que te da derecho a poseer una pequeña parte de una compañía. Entonces, el propietario de al menos una acción se convierte en copropietario de esa compañía, es decir, te conviertes en un accionista de esa empresa y tú puedes reclamar los beneficios que ésta genere en el futuro. Un ejemplo muy facilito. Imagínate que hay un huerto con 10 cerezos y nosotros vemos que puede ser una buena inversión cuando los cerezos crezcan y podamos recolectar esos frutos y venderlos. Pues entonces decidimos comprar uno de esos 10 cerezos. Entonces, estamos comprando el 10% del huerto. Somos accionistas en un 10% de ese huerto. Al cabo de un tiempo, el árbol, pues al final se fortalece y da sus primeros frutos. Las cerezas empiezan a venderse y entonces dan beneficios al huerto, a la empresa. Entonces, nosotros, como somos propietarios en una parte, es decir, somos accionistas y copropietarios, podemos recibir la parte proporcional de los ingresos que se generen por esas ventas. Entonces, esos beneficios es lo que se conoce como los dividendos de las acciones. Y cada temporada el huerto de cerezos sigue creciendo, se sigue desarrollando, los árboles cada vez se hacen más altos, más fuertes, producen más fruta, por lo cual el valor de los cerezos también aumenta. Entonces, al final tenemos la opción de venderlos y si los vendemos, como han ido creciendo, pues los vamos a poder vender por un valor mucho más alto que el que nosotros compramos inicialmente. En resumen, que hay dos formas de ganar dinero con las acciones. Lo primero, venderlas por un precio más alto que el que lo hemos comprado al principio, que sería una plusvalía. Y la segunda, con los intereses en forma de dividendos por tener la propiedad de esas acciones. Pasamos al punto número dos, que sería la inversión en bono, que al final es lo que se conoce como deuda, porque al final nosotros le vamos a prestar nuestro capital, le vamos a prestar dinero a una compañía o a un gobierno a cambio de un interés. Volviendo al ejemplo de los cerezos, en este caso que estamos comprando bonos de esta empresa, de este huerto, no estaríamos invirtiendo nuestro dinero en el negocio ni tampoco estaríamos comprando plantas. Lo que estaríamos haciendo es prestarles dinero a cambio de un interés para que el propietario optimice sus recursos, pues a lo mejor compre un camión para repartir esa fruta y con eso generar los beneficios. Entonces, los bonos implican un plan fijo de amortización de las deudas del propietario del jardín. Es decir, un pago mensual de intereses, independientemente de si tiene rendimientos o no, tiene esa obligación de pagarnos. También tiene la obligación de pagarnos el principal, es decir, de devolvernos el capital que nosotros le hemos prestado en un tiempo determinado, pues donde se firme, pues si hemos dicho un año, pues en un año él está obligado a devolvernos ese capital. De hecho, para el propietario del jardín, pues nosotros, los bonistas, haríamos con el efecto del banco porque le estamos concediendo un préstamo. Lo tercero, inversión en ETFs. Considerando este ejemplo que hemos visto de las frutas, pues nosotros al invertir en un ETF, no sería como invertir solo en un huerto de cerezos, sino que sería invertir en distintos cultivos, pues como sandías, melocotones, aceitunas, manzadas, en lo que sea. Entonces, el problema que tiene eso es que si yo quiero invertir en todo eso, necesitaríamos muchísimo capital. ¿Qué es lo que hacemos? Nos juntamos con varios inversores, con muchos inversores, esto lo hace una empresa, y dice, si todo el mundo aporta este capital, pues vais a ser copropietarios de todo esto. Y sería algo así un ETF. Y si todos estos árboles frutales van creciendo, pues lógicamente el valor del ETF también aumenta y en consecuencia aumenta el valor de la participación de cada participante. Es decir, como nosotros hemos comprado participaciones, pues esas van aumentando porque nuestro ETF ha subido de valor. En la bolsa, los ETFs los crean empresas especiales, que son los proveedores, y lo único que hay que hacer es comprar una acción. En resumen, un ETF es un fondo cotizado en la bolsa. Entonces, las acciones, los bonos, o las acciones y los bonos juntos, unidos con una idea común, se reúnen en un conjunto de activos listos para ser comprados por un solo activo. ¡Gracias!